Si yo no te escribo, tú no me escribes, ey Si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracida, pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trajo y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Todo es underwater, baby, vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos el pares, te voy a dar duro pa' que no me compares Ey, cuido con ese nervioso, no guardo mi contacto Todo es underwater, baby, vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos el pares, te voy a dar duro pa' que no me compares Ey, cuido con ese man que se va a romper, ey, ese booty lo va a romper Ey, yo no sé si yo te vuelvo a ver, si mañana me voy a perder Tú eres una player, me hiciste un crossover Esta vez me diste, me diste game over, eh Porque no puedo olvidar, el perreo aquel que se fue viral Dime si mañana te voy a quedar, después de la alarma te lo voy a dar Ey, hoy tú no vas a trabajar, eh, no Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Me gustan así, vi que estuva, mami que rica te denúa Quizá no sentiste lo que yo sentí Pero aún te debo una noche en la suite pa' darte tabla Dale, mami, habla, tú eres una diablona No te hagas pa' darte tabla Dale, mami, habla, tú eres una diablona No te hagas No, 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 no 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 No, no Ey, yo no sé tú Pero yo quisiera amanecer en nub En una playa por Bali si no cancú Pide otro moscomión Ey, que ando en nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda, baby, tú estás grandota Pero oye, me nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda, ey, que se joda, ey Mami, tú que eres perra Tú que eres perra Tú que eres bayaca Tú que eres bayaca Mami, tú que eres perra Tú que eres bayaca Tú que eres bayaca Tú que eres bayaca Tú que eres bayaca Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.